Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Iquique Televisión, Ruta al Emprendimiento, programa que cuenta con el apoyo de Corfo. En el programa de hoy tendremos otra clase sobre emprendimiento con la monitora Nina Cacqueo. Además, nos trasladaremos a Los Verdes, donde conoceremos a un exitoso emprendedor. Y por otra parte, indagaremos acerca del programa BCI Nace. Estas todas las presentaciones, comenzamos con el primer segmento de nuestra capacitación. El tema de hoy, primeros elementos de la gestión de empresa. Bienvenidos a este taller de capacitación, bienvenido y bienvenidas. Y también bienvenidos a nuestros emprendedores que nos están viendo por el canal 102 de Iquique Televisión. Bueno, y vamos a empezar nuestra capacitación, como es costumbre ya, con nuestro resumen. Pero el resumen yo no lo hago, lo hacen ustedes. Por lo tanto, por favor, cuéntenme, ¿qué es lo que vimos en la clase pasada? Señora Elena, dígame. Vimos todo lo relacionado con el FODA. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades. Bien, ¿y qué es lo que es el FODA? Las fortalezas del negocio de uno para el emprendimiento. Ya, perfecto. Pero, o sea, incluye las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las... Amenazas. Perfecto. Pero recuerden que el FODA es un diagnóstico, un diagnóstico que podemos usar nosotros como autodiagnóstico. Perfecto. ¿Se acuerdan lo que era la fortaleza, ya que usted tiene el micrófono? Fortalezas se dividen, controlables. ¿Controlables? Ya, pero específicamente, ¿qué es lo que son? ¿Son tuyas o son del externo? Mía. Ya, son suyas. ¿Y son cosas? Controlables. Controlables y positivas. Positivas. Exacto. Bien, gracias Carolina. ¿Quién más? ¿Alguien se acuerda de lo que son las amenazas o las debilidades? Las debilidades tienen que ver con lo que a nosotros nos cuesta. Ya. Lo que nos cuesta y que podemos también nosotros, va a depender de nosotros, de, digamos, de sacar adelante, o sea, de superarlas. Desarrollarlas. Desarrollarlas, claro. Bien, Rudy, bien. Son aspectos negativos de nosotros, que nosotros, son carencias en el fondo, cosas que nos faltan. Y que podemos, digamos, superarlas para poderlas poner al servicio de nuestra empresa, en este caso. Bien, ahora lo que yo quiero es ver un tema específico, ver unos conceptos básicos de lo que son gestión de empresa, que me gustaría que ustedes pusieran alta atención porque muchas, bueno, Edwin o ustedes, emprendedoras, ya están funcionando sus empresas y a lo mejor tienen claro estos temas, o a lo mejor lo hacen, pero no saben qué es lo que están haciendo. Pero son conceptos que ustedes tienen que tener claro para poder seguir desarrollándolos en el futuro. Gestionar nuestra empresa significa administrarla, como se decía antes, hacerla crecer, hacerla funcionar y lograr nuestros objetivos, ¿ya? Eso significa gestión de empresa. Otra consulta más. Y aquí voy a trabajar con el panel, con una lluvia de ideas. Dígame usted, ¿qué actividades realizan los empresarios normalmente? Estudio de mercado, les dije. ¿Ya? Llevan conducir una buena administración dentro de su empresa. Administrar. Administrar. ¿Cómo se llama? Tener una buena administración. ¿Ya? Y estar con los, por decir, en mi caso que yo necesito tener personal, estar en buen contacto con ellos, ser amable con el personal. Buena relación con el personal. Ya, una buena relación con el personal. Y llevar una buena contabilidad. Para saber cuánto tenemos ingresos y egresos del mes. Esperen, ¿verdad? Esperen, rellenar una contabilidad. Registros de ingresos y egresos. Perfecto. Bueno, aquí ustedes han enunciado algunas actividades que hace el empresario. Algunas actividades que no solamente hace el empresario, sino que también el emprendedor, que ya está trabajando su empresa. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con estudio de mercado, contacto con los clientes, la buena disposición hacia los clientes, vender, ofrecer, mostrar, promocionar, publicidad, tiene que ver con comercialización, comercialización. La empresa tiene cuatro áreas. Y esas cuatro áreas están presentes siempre en todas las empresas. Sean empresas pequeñitas o sean empresas muy grandes. ¿Ya? A lo mejor pueden ser empresas nacionales, internacionales, reconocidas, pero siempre están presentes estas cuatro áreas dentro de la empresa. ¿Ya? La primera área es, esta no tiene orden, yo las voy a mencionar, pero no tienen, todas son tan importantes, importantes tanto como las otras. Por lo tanto, da lo mismo que la mencione al final o al principio, todos tienen la misma importancia. Personal. Y cuando hablamos de personal, yo me refiero, y ustedes dijeron algunas cosas, capacitarse, por supuesto, dentro del área de personal, tiene que existir todo un programa de capacitación para las personas, y esto implica también tener una evaluación de las personas, saber cuáles son sus necesidades con respecto a capacitarse, para que tengan mejores competencias para desarrollarse dentro de la empresa. En el área de finanzas, y en el área de finanzas, yo inmediatamente me imagino plata, pero no solamente dinero, es la administración de los recursos de la empresa. Y aquí es importante, parece que Rudy fue la que me dijo que había una contabilidad, es importante, todo lo que tenga que ver la parte contable, es importante. Además, tengo que llevar registros, hay registros dentro de las empresas que no solamente tienen que ver con las obligaciones tributarias o contables que tenemos con el servicio de impuestos internos, por supuesto que eso sí tenemos que llevarlo, pero además, como empresa, nosotros tenemos que incorporar otros tipos de registros, como por ejemplo, un registro de ingresos y ingresos, registros de caja, flujos de caja. Hay muchas, digamos, herramientas que nosotros como empresa debemos incorporar de acuerdo a nuestras necesidades. Vimos el área de personal, el área de finanzas, vamos a ver el área de comercialización. El área de comercialización, siempre lo principal es tener, o lo básico es tener el estudio de mercado. No, no tiene que ser un gran estudio como lo hacen las grandes empresas, pero sí hablamos de que puede ser, no sé, preguntarle a mis propios clientes, como qué le parece si yo incorporo este producto, ya, consultar, salir a, digamos, hacer una pequeña lista de consultas y consultar a las personas o a nuestros posibles o potenciales clientes, ¿cierto? También tengo que tener claro cuál es el producto o servicio, cuáles son las necesidades de mi cliente, ¿ya? El precio, bueno, pero eso lo vamos a ver luego en lo que es comercialización con más detalle. Pero son aspectos que se ven ahí, se dan cuenta en esa área. Y luego en el área de producción, todo lo relacionado con producción, los inventarios, la maquinaria, los procesos de producción, la materia prima o mercadería, todo lo relacionado con el poder producir el bien u ofrecer el servicio. Entonces, estas son las áreas de una empresa. El área de personal, el área de finanza, el área de comercialización y, por último, el área de producción. ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Ya? Perfecto. Ahora, pero esas son las áreas, o sea, si yo las veo así, están como estáticas. Están ahí, ah, ya, esto. Pero para gestionar mi empresa, ahora tengo que hacer algo distinto, tengo que moverla, tengo que hacerla avanzar. ¿Y quién la hace avanzar? Ustedes, ¿ya? Ustedes. ¿Y cómo? Y aquí entra el proceso administrativo. Y el proceso administrativo tiene que ver, como es un proceso, es así, constante, siempre va. O sea, empiezo, planifico, organizo, dirijo, controlo y de nuevo empiezo a planificar, organizar, dirigir y controlar. Es un proceso continuo. Este proceso lo llevo a estas áreas. Mover y movilizar los recursos de mi empresa para tener un resultado. Ahora, gestionar la empresa. Para gestionar o administrar, como decía Carolina, a Marcia, la empresa, lo primero que tengo que hacer es tener claro cuáles son mis objetivos. ¿Tienen claro el objetivo? Sí. Ya, perfecto, ahí me quedo más tranquila. Ya. ¿Realizaron su diagnóstico? Sí. El FODA, ¿no es cierto? Ya, bien. Ahora, lo que tengo que hacer en relación a mi objetivo y ya tengo mi FODA, tengo que planificar. ¿Ya? Y creo que generalmente cómo se hace, se planifica sistemáticamente. ¿Y por qué sistemáticamente? ¿Por qué? Porque yo voy a planificar y yo constantemente voy a tener que estar revisando mi planificación siempre. Porque en mi planificación yo tengo que definir ciertas acciones, ciertos tiempos, ciertos responsables, ciertos recursos. Pero no me vale de nada planificar si yo no estoy controlando. Por último, dirijo las acciones a realizar para alcanzar mi objetivo. Y cuando ya tengo planificado, organizado y estoy dirigiendo hacia dónde vamos, tengo que controlar si lo que yo planifiqué lo estoy lagrando o no. O si existe alguna dificultad. Porque la planificación, además de ser continua, es flexible. Si yo veo que tengo planificado hacer una acción y me doy cuenta la mitad del camino que esa acción no la puedo concretar porque tengo dificultades, la cambio por otra. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Bueno, estimados emprendedores y emprendedoras, hasta aquí llegamos en esta clase. Y recuérdense que los espero el próximo sábado. Para nuestros televidentes, nuestros emprendedores que nos están viendo por la televisión, no se olviden de sintonizarnos en el canal de Iquique Televisión en el 102 de BTR. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos.